Que ganaste discutir y enfadarte conmigo Imponerle a mi amor el castigo de no verte, de extrañarte Que ganaste si otra vez tú me quieres contigo y te olvidas lo dicho y sufrido Amor mío, que ganaste Sabes, no entiendo tu modo, las horas amarras que me haces pasar Dices que ya no me quieres, me dejas, me hieres, me vuelves a amar Dime qué pasa contigo, dime qué hay conmigo Que yo no lo sé Dime mi amor, te ganaste Lo quiero saber ¿Qué ganaste? Esperando a que llame primero, a que diga otra vez que te quiero, a que pida que regreses Sabes, no entiendo tu modo, las horas amarras que me haces pasar Dices que ya no me quieres, me dejas, me hieres, me vuelves a amar Dime qué pasa contigo, dime qué hay conmigo Dime qué hay conmigo, que yo no lo sé Dime mi amor, qué ganaste Lo quiero saber Qué ganaste Qué ganaste Dime mi amor, 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 qué ganaste Gracias.